Señor, perdóname por mis pecados De mi mi alma, porque el rey pido Es el nombre del malo, hijo, mi rey con santo Ya no te vienes a la religión, me vienes a la religión Me vienes a la religión, me vienes a la religión Seis, 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 seis Es el nombre del hermano, hijo, mi rey con las cosas Y en la religión, me vienes a la religión, me vienes a la religión Seis, 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 seis Es el nombre del hermano, hijo, mi rey con Dios ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!